Con esta firma, la Diputación deja en cede la imagen de Santa Catalina a su cofradía por un periodo de 75 años. Somos nosotros los responsables de hacer la restauración y responsables durante 65 años de la imagen que era lo que más deseábamos. Una restauración con la que quieren devolverle los valores originales y para ello habrá que realizar un estudio no solo sobre la obra, sino también sobre su autor, José María Ponsada, quien vendió esta imagen en el año 1944 a la Diputación para el Hospicio de Santo Domingo. Desde el año 1976 la imagen de la patrona de Jaén se encuentra en esa capilla, pero no ha sido hasta este año hasta el que se ha sabido que esa imagen no es de escayola, sino que es de madera policromada. Algo que le da mayor valor a esta talla que ahora revisa Mario. Este jienense es imaginero y hoy ha venido desde Sevilla donde tiene su taller para estudiar la obra. Lo que se ven es unos repintes evidentes en lo que sería la zona del rostro y en las manos se conserva policromía original y ahí se puede ver que existen hasta tres policromías. A esto se suman algunos desprendimientos de la madera debido a los cambios de temperatura, tres tipos de policromía diferentes en el rostro y otras sorpresas. He podido comprobar que hay añadido de tela encolada, entonces habría que ver si es propio de una intervención posterior o si simplemente la técnica que utilizará el autor a la hora de realizarla. A la postre se trata de una talla que representa a la patrona de Andalucía más antigua, ya que la reconquista cristiana del sur comenzó por Jaén.